¡Hola Ken! ¡Hola Barbie! ¿Queréis ir a dar un paseo? ¡Dale, vamos de una! Soy Barbie, mi Ken, el mundo a mis pies Soy la Barbie, tu cuprastic, mi machito vel Y desvísteme, soy tu muñeca, hazme como quieras Soy Barbie, mi Ken, el mundo a mis pies Tu cuprastic, soy fantastic, mi machito vel Y desvísteme, soy tu muñeca, hazme como quieras Vísteme, tómame, toda tuya seré Ven, mi Ken, a jugar con mi cuerpo Puedo actuar, caminar, una Barbie seré Ven a mí a suplicarme de nuevo Hazme aquí, otra vez Soy de plástico y fantasía Soy Barbie, mi Ken, el mundo a mis pies Tu cuprastic, soy fantastic, mi machito vel Y desvísteme, soy tu muñeca, hazme lo que quieras Sos la Barbie, tu cumana Ah, 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 yeah Tu cumana de Argentina Sí, sí Sos la Barbie, tu cumana Ah, 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 yeah Tu cumana de Argentina Sí, sí Chau, chau, chau